Pero para mí el gran favorito es Luis Monzón, corre en casa con un coche de última generación e intentaremos acercarnos lo más posible a ello. Tu favorito entonces Luis Monzón, después de los reconocimientos, por cierto, está saliendo subtitulado todo por debajo, ¿vale? ¿Eh? ¿Está atento al tema? Digo yo, he speaking in Spanish and in English, and it's being reflected behind down here, ¿verdad? No, it's easy. Bueno, le vamos a preguntar por los tramos, después de los reconocimientos, que te pasa el rally duro, 188 kilómetros. Sí, pero es muy bonito, muy complicado todos los tramos, los nuevos de este año especialmente, los dos primeros tramos de mañana por la noche, son muy delicados, muy complicados y de mucha conducción. Entonces, parece ser que también la climatología puede enredar la cosa, por lo cual, pues, bueno, va a ser muy difícil. En principio hay nueve coches, como te digo, para mí Luis por encima de ellos, pero nueve coches para ganar y eso lo que significa es que va a haber un gran espectáculo y felicitar al equipo organizador y a Luis por hacer posible un rally de los de antes, donde se van a ver pilotos carismáticos y de otra época, pero que nos van a enseñar muchísimo coches de última generación y también de los antiguos Golf Rally Car, junto con los GTs, que si no llueve, por supuesto que hay que contar también con ellos, con los Porches y los Ferraris, así que un gran espectáculo para la afición de Las Palmas y de Canarias y yo aportaré mi granito de arena si es posible. Bueno, última pregunta, sabemos que hemos estado probando el Focus, evidentemente cuando uno se pone el casco quiere que saliera, ¿cómo han ido los test previos? Por decirlo de una manera, ese nuevo mapa, algo que nunca había visto el Focus, algo de altura, ¿qué tal? Bueno, hemos tratado de sacarle el máximo de posibilidades al coche, como hemos hecho todos en nuestra obligación como pilotos dentro del reglamento aspirar al máximo y eso es lo que hemos hecho con el mapa del Focus, que estoy seguro que también lo han hecho los demás, incluido Luis, que ha pasado su mini de especificaciones el año pasado a World Rally Car y por lo tanto es nuestra obligación, repito, intentar sacar el máximo del coche y darle el máximo de nosotros, he entrenado todo lo que he podido y más y espero si el coche me respeta pues estar entre los adquirantes al podio. Es un placer porque él fue nacido el mismo día como tú en el mismo año, ¿ok? Ese es el hombre, un fuerte aplauso para decir señor, no digan la edad que tiene, ¿vale? Buen rollo, ok, muchas gracias por el signing, un aplauso muy fuerte para defender a estos grandes campeones Así hemos comenzado esta rueda de prensa diferente Didi Uriol, Yuda Cancún, Fernando Copicap de Vila Y vamos ya a recibir a alguien que sigue luchando Vamos a ir a publicidad, a la vuelta de la publicidad Les cuento porque ahora un momento muy bonito Fernando Cap de Vila, Luis Monzón, promotor del rally, campeón de España responsable también, directo de que toda esta gran fiesta del motor se esté celebrando Yuda Cancún en el medio, qué bonita fiesta Qué bonita fotografía West City Didi Uriol se fue, para el lado derecho, izquierdo No lo veo Diferente fotografía, mucha prensa internacional Los tres primeros se van a ir a la mesa para firmar los autógrafos Rueda de prensa firma, diferente la que hemos preparado En este parque de Santa Catarina que a partir de las ocho y media Arrancará los motores Luis no te vayas Quédate por aquí Luis ¿Está Ventejui a los mandos de la máquina ya? Ventejui, mi DJ, sí, buenas tardes, bienvenidos A ver Si hoy estamos aquí Una de las personas que realmente ha luchado por y para ustedes Está aquí Si voy a pedir durante la noche Aplausos y todo esto Genial Pero este es el momento para agradecer a Luis Monzón Lo que ha hecho, como promotor del rally Pero sobre todo como amante del mundo del motor Y como canario Luis Monzón, esto es para ti, sí señor Luis, vente por aquí, mira cómo suena esta grada al lado derecho Arriba esas manos, afición canaria Toma ya Bueno Luis, llegó el día Día X, estamos aquí ya Señalados, grandes amigos aquí, gran esfuerzo Y te preguntaba hace unos días Quizás haya sido el rally que más está de costado a la hora del apartado de promotor Ahora que estamos aquí frente a la afición Que está todo montado Y tiene esta magnífica lista de inscritos, ¿cómo estás? Bueno, ahora un poco más tranquilo desde el punto de vista de promotor del rally Pero bueno, un poco más nervioso con el tiempo para los tramos crometrados de mañana y pasado ¿Eso no lo habías tratado lo del tiempo? No, eso no Eso gracias a Dios que por tudito no sabemos lo que va a pasar Tenemos claro que hay un 75% de probabilidad de que lluevan los dos primeros tramos Tanto hoy como mañana Y bueno, pero vive para todos Efectivamente El que esté aquí yuja El que esté en Librión Es una Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos